¡Oye, ese pito! Así se goza, así se goza, así se goza Aquí les traigo un nuevo swing, yo no quiero que se me cansen Que bailen todos, que bailen todos, toda mi gente que baile Tirando un pasito atrás y otro pasito para adelante Escuchen bien el tumbao, aquel clín clín del maestro Hicido Infante Para todo el bailador, yo le traigo mi canción ¡Oye, ese pito! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Apriéntese pollo ahora, apriéntalo! Que si no lo aprietas se puede escapar ¡Apriéntese pollo ahora, apriéntalo! Te cuidado, no lo sueltes, porque sin carne te puedes quedar ¡Apriéntese pollo ahora, apriéntalo! ¡Apriéntalo! ¡Apriéntalo! ¡Ese pollo está sabroso! ¡Apriéntese pollo ahora, apriéntalo! ¡Está rico y delicioso! ¡Apriéntalo! Mirándote con solo verte, te aseguro que yo gozo ¡Oye, ese pito! Yo quiero besar tu boca La quiero besar I wanna kiss you, I wanna hold you Quiero besar tu boca All night La quiero besar Never, never, never wanna let her go Baby Feels so good When I'm around you I can't Let you go How much I would give How much I would give To get a kiss from you ¡Oye, ese pito! Y ahora para terminar Mil gracias les quiero dar Por venir a gozar como siempre Con su orquesta La elite ¡Ariéntese pito! Así se goza Bailando apretado Así se goza Con una nena sabrosa Así se goza Bien descende Así se goza Buena moza Así se goza Bailando apretado Como la nena sabrosa ¡Ariéntese pito! ¡Ariéntese pito! Gracias por ver el video